La patada de Felipe Afoude en el partido entre el Atlético de Madrid vs Manchester City de la Champions League que ha desencadenado una fuerte controversia en todo el mundo. Para los que no lo sepan, los últimos minutos del Atlético de Madrid vs Manchester City estuvieron marcados por una tremenda tangana que duró 4 minutos y que terminó con Felipe expulsado y con Xavi y Akek amonestados. Todo había iniciado en la banda con una entrada de Felipe Afoude que el brasileño culminó con una patada sin opción de disputar el balón. Se revolcó al jugador del City por el césped hasta que logró entrar en el césped para perder tiempo. Lo vio Xaviq, lo sacó a empujones y se armó el lío. Una tangana tremenda en la que participaron ambos equipos, tanto los jugadores que estaban en el campo como en el banquillo se liaron a empujones y la batalla se libró dentro del campo y en la banda. El colegiado, es decir el árbitro, esperó a que los jugadores se separaran para sacar tarjetas, entre ellas roja a Felipe por la patada y amarillas para Xaviq, que tiró del pelo a Griazli y a Akek. La tangana siguió después de todo esto, los jugadores del Manchester City no pararon de tirarse al suelo en los minutos finales, a lo que respondió el Cholo aplaudiendo de manera idónica al banquillo de Guardiola, encendiendo al Metropolitano. ¿Tú qué opinas de todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajito, suscríbete y comparte este video para informar a los demás.